Sin dar claramente con este grupo terrorista de que están en contra del pueblo, compañeras. Claramente, compañeras. Porque hasta antes, nosotras, muchas dirigentes, hemos dicho si son compañeros que dicen porque luchan por el pueblo. ¡Salso! ¡Están en contra del pueblo! El día que yo me muera y me lleven a enterrar sal de mi sepultura y por mi vida te lucharé. Estaba aquí cuando en eso me tocan la puerta. Y bueno, es algo importante que usted vea ahí, ¿no? Porque esto lo tengo, yo ya nunca hago nada más, pero ya algún día haré. Entonces me tocan la puerta y salgo yo corriendo y digo, ¿por qué tocan así? Señora, señora, me dice, ha habido un atentado y creo que a su hija le han hecho el atentado, a su hija Mariela. Su marido de ella trabajaba en la primera zona que tenía un pequeño taller de banistería. Lo han ido, lo han buscado también y hemos ido todos. Encontraron un amasijo y no un cuerpo, jirones de María Elena esparcidos en el patio de un local comunal. Los senderistas la habían acribillado y luego pusieron una carga de dinamita sobre su cadáver. Mientras la entonces teniente alcalde de Villa recibía a la muerte de la manera más brutal y sus asesinos hacían escarno hasta de su exánime humanidad, destrozándola con explosivos. Sus dos pequeños hijos de 8 y 11 años veían todo a unos cuantos pasos de la escena del crimen. Vieron cuando a su madre le han puesto la dinamita, han visto cuando la han avaleado, todo, todo. Y han visto cuando la han jalado, no sé por dónde para poner la dinamita, por la parte de abajo, dice que los niños cuentan, le pusieron la dinamita. Y ahí ha sido cuando ella ha volado y los chiquitos se han gachado su cabeza. Dios mío, ¿dónde está mi hija? Pero había gente que se parecía que estaban con sendero luminoso con el terrorismo, que estaban a mi lado y me decían, ya se la han comido los perros. Esa palabra me la dijeron que yo la tengo en mi corazón. Yo digo, Dios mío, son criminales, matan y todavía no tienen un poquito de conciencia de haberme dejado algo para ver a mi hija. No encontré nada. Solamente encontré chasco de sangre y estaban todo lleno de... cercado, habían cercado eso. No me dejaban entrar. Pero no sé, señor, cómo... Toda la gente estaba desesperada por mirar y no logré ver nada de ella. Solamente unos pedacitos de ropa que él cogí del suelo y un hombre me dice que era más humano, más humano, señora. Ese chorro tenía puesto su hija. Un pedacito. Me lo traje y lo envolví. Y ya no me acuerdo más. Ellos repartieron volantes, ¿sabes? En los volantes decían, eres una ratera. Tienes cinco casas. Tú eres la dueña de la fábrica de quesos que hay en Villa El Salvador. Tú mereces la muerte y vas a tener que morir. Mi hija construyó la casa de la mujer. Mi hija ha hecho cosas, ha construido en Villa. Que lo sabe cómo, con las organizaciones. ¡Gracias!